A pocos días de desarrollarse el feriado de carnaval, se está realizando el debido control y cuidado a las piletas de nuestra ciudad por parte del municipio de Loja a través de la dependencia encargada como de policía municipal, ya que estas instalaciones son mal utilizadas en esta temporada carnavalera, causando daños a estos sectores. En eso nunca nos descuidamos del cuidado semanal de lavado y de limpieza de cada pileta. En esa época nosotros tenemos un poco más de precaución debido a que los huambras que salen del colegio tienden a venir a esos lugares a jugar carnaval. Ahora con mayor razón que se han dado la ingrata forma de jugar con huevos y se botan ellos y todos esos desperdicios caen a la pileta. Entonces, ya estamos ahora tratando de coordinar con el comandante de la policía municipal para pedir el apoyo que por esta semana que viene, en un horario que sea por ejemplo de 12 a 2 de la tarde, nos puedan prestar personal para que vengan a apoyarnos en controlar, que los muchachos no jueguen aquí especialmente. Para evitar los daños, se tenía como alternativa secar las piletas para que no sean utilizadas en este carnaval, pero al quedar vacías se corría el riesgo de que puedan sustraerse los chorros o las iluminarias. Por tal motivo, se tiene previsto los horarios del control de policía municipal. Especialmente es la hora de salida de los colegios, que comprende más o menos de 12 a 2 de la tarde y sería de 5 a 7 de la noche, porque en el horario de la vespertino también los estudiantes, también es la juventud, tienden a jugar también a esas horas, si sea en la noche. Uno de los inconvenientes, no solamente el daño de lo que son las piletas, sino también alrededor de las piletas hay las plantaciones que también son afectadas por los... Es que ya cuando se hace el montón de muchachos y el rato de que algunos no quieren que los mojen, comienzan a correr y van pisando las plantas de que están en las jardineras. Entonces la destrucción es completa, íntegra, tanto en la pileta como sería en las áreas versos y jardinería. Es así que se hace un llamado a la ciudadanía en general a cuidar de los parques y jardines y que en esta época de carnaval no se utilice las piletas como lugar de juego, porque al causar daños en estos sectores, afectan a la imagen de la ciudad.